Por unos ciudadanos valientes que lograron ser testigos y hicieron las mil y una cosas para comunicarse con nosotros, pudimos saber que en horas de la madrugada, en una arepera de Las Mercedes, aquí en Caracas, fue llevado detenido arbitrariamente nuevamente el diputado Gilbert Carlos, quien se encontraba con algunos amigos, compañeros de trabajo, comiéndose una arepa, y llegó violentamente, como siempre, a los cuerpos de seguridad. Entiendo que fue el SEBIN en esta oportunidad el que realizó el procedimiento ilegal, incluso hay otros detenidos, funcionarios, empleados, perdón, de la arepera, que supongo intentaron mediar y intentaron evitar la detención arbitraria del diputado, y también están detenidos, extraoficialmente supimos que se encontraría en este momento el diputado Gilbert Carlos en el helicoide, y bueno, una vez más, hacemos responsable al régimen usurrador de Nicolás Maduro y a todos los organismos de seguridad de la vida e integridad de nuestro diputado Gilbert Carlos. Diputado, en esta oportunidad, ¿qué se sabe? ¿Por qué se le llama eso? No tenemos la más mínima idea.